Es el 237 aniversario de Tarapoto y queremos celebrarlo junto a ti. Nos preparamos para recibirte en una ciudad alegre, limpia y segura. En estos 237 años aprendimos que la clave de nuestro futuro radica en nuestro pasado y celebramos un próspero porvenir. Te invitamos a compartir nuestros atractivos, nuestra cultura y una gastronomía irresistible. 237 aniversario de Tarapoto. Queremos celebrarlo junto a ti. Municipalidad Provincial de San Martín. Teddy del Águila. Alcalde.